Luego de que algunos padres de familia dieran a conocer sus quejas ante este medio sobre el acoso de algunas jovencitas por vendedores que se ubican en las afueras de la Escuela Secundaria Técnica 24 de Teciutlán, el director de esta institución educativa dijo que a pesar de no contar con una queja formal por parte de las alumnas o tutores, tomará cartas en el asunto para evitar que suceda este tipo de situaciones que incomodan a las señoritas, explicando que a pesar de que no compete la autorización de colocarse en la escuela, actuarán al respecto con las autoridades correspondientes. Hablando con el Comité de Padres de Familia, se va a hacer un escrito a la Presidencia Municipal para que vengan a hablar con ellos porque también tenemos mucho problema a la hora que salen los niños y los que van a entrar en el turno vespertino, se nos aglomeran y ya no pueden ni entrar ni salir. Y yo sí quiero reafirmar mucho en que cuando un padre de familia viene a la dirección de la escuela o llega a trabajo social o a la subdirección de esta escuela, donde nos manifiesta que es objeto de alguna agresión física, psicológica o verbal de alguna persona que se encuentra por allá afuera, independientemente de que sea fuera de la escuela, nosotros le damos inmediatamente el seguimiento. Vázquez Blanca se explicó que el Comité de Padres de Familia sí cobraba algunas cuotas a los vendedores que se ubican a las afueras de la escuela, sin embargo, en esta ocasión no se tiene conocimiento ni de la identidad de estos, negando en todo momento que sean amistades o conocidos suyos, por lo que estarán atentos a que no cause mayores problemas al alumnado, incluso dijo que si tienen alguna queja mayor, los orientará para acudir a las instancias correspondientes. Nosotros los orientamos y para eso estamos como autoridad de la escuela, para cualquier problema atenderlo de la manera que se debe hacer, porque eso nos lo manda la Secretaría de Educación Pública. Yo no puedo decir que ya porque ya es el portón allá afuera, no, si pasa alguna agresión allá nosotros tenemos que investigar inmediatamente, mandar a traer padres de familia, ir a poner la demanda si es necesario, porque antes que nada está la integridad de los niños y pues aquí lo que sucede que a lo mejor algunos padres de familia sí saben por ahí algo, pero nadie nos ha puesto ninguna queja. En todo momento el director de la escuela, Secundaria Técnica 24, pidió a los padres de familia o a las alumnas de tener alguna queja en este tema, lo hagan saber de inmediato a la dirección o subdirección de esa institución educativa para que se trabaje en ese tema y dijo que con apoyo del Comité de Padres de Familia, mientras tanto, estarán actuando para evitar que sigan colocándose en ese sitio, solicitando el apoyo de las autoridades municipales. Pues vamos a ver por qué quedó el Comité de Padres de Familia que en esta semana viene para que incluso si es posible pues vayamos directamente a hablar con el señor presidente municipal para plantearle este problema que pues en algún momento puede llegar a rebasarnos y que digan que en realidad nosotros no hemos tomado ninguna carta en este asunto, pero vuelvo a repetirle a los medios de comunicación y a todos los padres de familia que no hemos tenido nosotros directamente una queja de una madre y un padre que diga que su hija está siendo agredida por uno de los vendedores. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Sayago. ¡Gracias!